¡Suscríbete! Se lesionó, se lesionó Llaman a la emergencia Le pegó Lo que pasó este año es que la Federación aprobó una tortilla Mirá lo que es esto Mirá lo que se genera Esto no es deporte hermano Esto no es deporte La verdad que me parece El jefería ahí está diciendo que la tortilla es muy dura La tortilla es muy dura Mirá como le dejó la mano No, no, la verdad que Muy... El gesto de la Federación de la tortilla Le están invitando la tortilla, no, no, no Bueno, pero la prueba La prueba, la prueba ¿Qué han impuesto ustedes que hoy en día se usa como flogger? Y bueno, muchas cosas José Muchas cosas Nosotros por ejemplo El tema todo esto de ir a la plaza De que están ahí meta a bailar Has visto que están ahí haciendo freestyle Todos los chicos Bueno, nosotros ya lo venimos haciendo Hacia ahí por el 2006 2007 Yo me acuerdo que en mi época estaban todos Y ahí bailaban Ahí bailaban hacia competencia y todo Visto que bailaban así Y bueno, hoy en día todo lo que hacen los chicos ahí Eh, 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 eh Todos los encopian otros Todos los encopian otros ¿Entiendes? O sea Hay muchas cosas Por así decirte eso de las selfies Que se sacan las selfies, ¿cómo es? Cuando sacan esas selfies, ay, cómo se calienta Porque eso nosotros lo hacíamos ya en el 2008 Nosotros lo hacíamos ¿Sabes qué hacíamos? Nos sacamos Todo pero en los baños En los baños ahí, con los chicos así ¿Has visto? Con todos mis amigos que eran floggers Da bronca, da bronca Da bronca, da bronca Ramona, ¿dónde estás? ¿Qué? Estoy aquí tomando con los changos ¿Qué quiero ver? ¿Hora de qué? ¿Hora de qué? Piensa que en un hotel está cansada que sale a las ocho de mañana ¿Qué me importa a mí? ¿Qué? Estoy tomando con los changos Ni te he pedido, a vos no te he pedido plata, ¿no? A vos no te he pedido plata, ¿no? Ojalá no te he pedido plata, ¿no? ¿El permiso? ¿El permiso quién te lo da? ¿Y qué te voy a pedir permiso? Porque en mi casa, porque en mi casa Ahí vas a tener problemas Dale, dale, dale Dale, dale, dale Bueno, dale, dale Chao, chao, chao Señora, señora, espera un momentito ¿Quién es usted? El presentador, señora ¿Viste músculo? ¡No! ¡Y mira lo que tengo para usted! Mira lo que tengo aquí La nueva hojota geolocalizadora Tiene una forma de una hojota cualquiera, ¿no? Pero cuando la tiras Es totalmente diferente ¡Mira esto! La nueva hojota geolocalizadora Te trae un GPS Para encontrar a tu hijo El primer nivel es de forma manual Entonces la hojota geolocalizadora Te va a guiar hasta donde está tu hijo Para traerlo a la casa Con los mejores golpes Con los mejores golpes de la hojota geolocalizadora Porque él, la madre, no lo mantiene ¡Ah! ¡Quédese! ¡Pasa allá! 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 ¡No lo pegue! El segundo nivel El segundo nivel Ya incluso es nivel automático En donde la hojota geolocalizadora Irá a buscar a su hijo Pero no va a hacer contacto con él Sino que lo va a traer amagando hasta la casa ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasa! ¡Pasa para dentro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Dónde andaba? ¿Ah? ¿Te vas a hacer pícaro? ¿Te vas a hacer pícaro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pasa para dentro! ¡Eh! ¡Pasa allá! ¡Pasa allá! Por último Y el más complejo nivel de la hojota geolocalizadora Es el que va a ir a buscar a tu hijo Y no solo lo va a hacer ye cagar Sino que te lo va a traer a tu casa Sano y salvo para que vos lo puedas seguir haciendo Ye contra ye que te mil cagar ¡Ah! 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 ¡No! ¡Vale! ¡Ya veo! ¡Eh! ¡A dónde va a mí! ¡Pare! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Esa es la idea! ¡Esa es la idea! ¡Esa es la! Los próximos veinte segundos Cuarenta y dos milésimos Se lleva Lo jota izquierda Y lo jota derecha ¡Tome señoritas! ¡A ver si comparten con la vecina! ¡Llame ya! ¡Que olor! ¡Lla-sala-co! Riquísimo mono el queso Eso lo hacen ustedes de aquí, no me de la casa Eso lo hacen entre toda mi familia ¡Mono! Mono escucha ¿Dónde está el queso con picante? ¡No ya le acabo de seguir la... ¿Mi queso con picante le acabo de regalar? ¡Pero si eran dos kilos no se puede decir! ¡Ey pero mono! ¡Pero esto era para mí! pero tengo un montón de queso ee ustedes estan dementes chavos todos los que estan haciendo y vos te has paso te has paso en serio te has paso para no lo trate de hacer el changuete que quiere que te vas para eso vos te quiere el nico conte no soy nico conte vos lo soy nico conte no pelen pues a nico conte lo volvió la piñeza a nico conte lo volvió la piñeza ya esta no pero es un interpetuoso es un interpetuoso no puede el no puede venir a hacer un interpetuoso vente hermano yo si soy nico conte no soy nico conte no soy nico conte no soy nico conte a mi querido todo el baño aqui no no se si hay baño no hombre gran xalaco te dejo si quieres dejar un mensaje antes de no bueno yo te queria comentar ee que bueno ahora para que me no te esta perfecto esta perfecto te queria comentar este que bueno estamos creando ee lo que llamamos el SOPS sindicato ordinario de floggers antigueños ee que bueno estamos convocando todos los floggers ordinarios los que han quedado hoy en día ee yo obviamente soy el presidente y bueno queremos convocar a la gente donde la oficina tenemos bueno nuestra sede principal en la plaza sarmiento porque no han corrió de la plaza libertad no han corrió cuantos miembros hay hoy en día ahora aqui en santiago somos dos yo y mi primo primo nelson 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 y ee son lo unico en todo santiago no 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 en todo santiago no porque tenemos compañeros que también estan volviendo ee a la militancia por ejemplo ee esta posteame electro en fernandez que le mando un saludo que esta siendo un fuerte activista de la movida ee no se esta por ejemplo electro movimiento de bueno de utumpa que ellos estan haciendo una linda movida ahi tambien y bueno todos nos queremos juntar nos queremos juntar para para volver a armar esto que tanto no bueno yo me echo un metro antes de comenzar el show para darte movimiento se llama fm de reversa y bueno tambien si me pueden efear ahi dejamos esto ha sido todo amigos el emotivo show de jose roldan un saludo para toda la gente que nos ve y hasta la proxima y hasta la proxima